Nueva alerta por coronavirus en la ciudad de Nueva York. Investigadores de dos prestigiosas universidades descubrieron una nueva variante del virus circulando en la ciudad. Por el momento han sido identificados 80 casos del nuevo patógeno en el área triestatal de Nueva York y aseguran que es similar a las mutaciones detectadas en Sudáfrica y Brasil. Alejandro, adelante con su reporte. ¿Qué más se sabe sobre esta posible nueva variante del virus? Una buena mañana a todos quienes nos acompañan a esta hora. El dato que han proporcionado por ahora quienes aseguran que hay una nueva variante de la cepa de virus COVID-19 que circula ahora mismo en la ciudad de Nueva York es que el argumento por el cual podría haber próximamente una preocupación es porque supuestamente esta variante sería más resistente a las actuales vacunas contra el coronavirus. Estos indicios han sido presentados por investigadores de la Universidad de Colombia aquí en La Gran Manzana, pero también por expertos investigadores del Instituto Tecnológico de California conocido como Caltech. En las últimas horas estas dos entidades de investigación han presentado parte de estos hallazgos, los han entregado a la opinión pública, pero recuerdan que por el momento estos hallazgos son preliminares y están siendo sometidos a otras evaluaciones entre sus colegas, de forma tal que se dé un sello adicional a esa investigación que ellos han adelantado. Sin embargo, consideran que los elementos y las evidencias con las que cuentan ahora mismo son las suficientes para alertar al público sobre la posibilidad del surgimiento de una cepa específica de COVID-19 que se habría gestado en la ciudad de Nueva York. Le transmitimos esa consulta directamente al presidente del Comité de Salud del Consejo de la Ciudad de Nueva York, quien hizo el siguiente mensaje llamado de atención. Ya hemos confirmado lo que se sospechaba de que hay variantes en Nueva York, de toda cepa. Eso se sospechaba. Así que en lo que estemos hablando de vacunarse todo, neoyorquinos se tienen que proteger porque hay un virus por ahí con variantes nuevos que uno se puede contagiar aún más fácil. Así que por favor, tomen esto en serio. ¡Suscríbete al canal!